¿No es cierto? Es decir, de alguna manera, el día en que se hacían de las sierras azules es el día de Pascua y es por eso que la misa que va a haber abajo a las 23.45 es de Pascua, ¿no es cierto? En esa misa que va a presidir, si Dios quiere, Monseñor Jorge Lozano, va a estar presente la imagen de la Virgen de Lucán que se puso en el año 1950 arriba de las sierras azules y que se bajaba cada vez que iba a celebrar a la Virgen de Lucán y después se volvía a subir, ¿no? Es una imagen chiquitita, o sea, una aleación metálica y que, bueno, el obispo va a bendecir a los jóvenes y los jóvenes van a subir con la imagen de la Virgen y van a hacer el rosario arriba y la consagración de la Virgen y pedir por la Argentina, por nuestra patria. O sea, en síntesis sería eso, más o menos la ascensión de las sierras azules, ¿no? ¿En otras oportunidades no se espera una misa como sucediera en otras oportunidades? En otras oportunidades el que subía las sierras azules era, en primer lugar, el obispo. Hay que tener en cuenta que hay muchos párrocos, la mayoría, que están celebrando la Pascua, ¿no es cierto? No se descarta que no vaya a haber misa, pero en principio no va a haber, sino es el rosario y después la consagración de la Virgen.